Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Ernesto, bienvenido. Gracias, profe. Vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan. Hola, buenas noches. Compañeros. Hola, buenas noches, Lester, bienvenido. ¿Me escuchan bien, fuerte y claro? Sí, se escucha bien, profe. Se escucha bien, bien. Gracias. Por acá está lloviendo, así que vamos a hacer milagros acá. ¿Está lloviendo por ahí donde ustedes? Una llovina leve está por acá. Ok. Sí, acá ha empezado a llovinar también, pero... Vamos a esperar ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bien, bien, ya vemos once conectados. Buenas noches. Después. Bien, ya vemos once. ¡Ahem! Muy bien. Vamos entonces a a comenzar. Ya tenemos catorce. Muy bien. Este siempre solicitándoles verdad de su de su apoyo con respecto a las cámaras. Por favor mantenerlas conectadas verdad porque podemos recibir auditoría verdad tanto de como de inglés corporativo. Así es que les pido por favor ahí que los que puedan y los que no pues me dicen ahí en el chat miren no puedo por esto o miren me está fallando verdad etcétera pero le solicito que por favor tengan su cámara activada. Muy bien. Ok ya vemos quince. Bueno esta sesión se está grabando verdad si es que no hay ningún problema eh con que eh bueno si las personas han ingresado un poco tarde después de las ocho de la noche verdad eh va a quedar por ahí eh la sesión grabada nuevamente darles la bienvenida verdad a este curso especial verdad de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en excel sean nuevamente todas y todos bienvenidos para los que ya me conocen yo creo que algunas por ahí son conocidas verdad eh mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de estas 20 sesiones de lo que es este curso especial si quiero invitarlos también a estar pendiente verdad del grupo de WhatsApp donde se van a estar colgando los videos de las sesiones así como también los enlaces a las presentaciones ok para los que no me conocen bueno voy a hacer la mi presentación eh particular verdad para los que no me conocen vuelvo y le repito verdad eh mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y pues por acá un poco de mi información técnica y de educación para que ustedes sepan quién es la persona que está al frente con ustedes verdad eh un poquito actualizado este este mi currícula por acá verdad profesional de informática desde 1999 eh tengo por ahí algunos estudios en ingeniería en sistema informático lamentablemente por cuestiones particulares no pude continuar pero la puerta todavía está abierta para continuar soy técnico en ingeniería en sistemas informáticos ¿verdad? y actualmente soy estudiante de tercer año de la licenciatura en informática educativa de la Universidad del Salvador también tengo 13 años ya trabajando con la formación profesional en el país vengo trabajando desde el año 2012 ¿verdad? ya tenemos un buen tiempo recorrido formando en ofimática diseño web diseño gráfico mantenimiento y reparación de computadoras y celulares en 2016 con el INSAFOR pues tuve la oportunidad de certificarme como tutor y virtualizador de contenido para plataformas LMS que es esto que estamos haciendo con ustedes ¿verdad? eh trabajando en en entornos virtuales de aprendizaje por ahí tengo una eh certificación internacional con la Universidad de Valladolid como profesional de alta productividad y pues por ahí algunas entidades que me respaldan como obviamente INSAFOR la UNICAES la Universidad Francisco Gaviria ¿verdad? el IPCA la OIT la Fundación de Carlos Slim también ¿verdad? que tiene unos programas de capacitaciones virtuales muy buenos ¿verdad? y por ahí tenemos eso para que más o menos me conozcan ¿verdad? y sepan que qué persona está al frente de ustedes ¿sí? muy bien vamos entonces ahora a un momento en donde quiero que eh compartir con ustedes quiero que se presenten ¿verdad? si es que eh vamos a ir escuchando uno por uno por ahí a los compañeros me gustaría que por favor nos comenten su nombre cómo les gusta que les digan y las expectativas que tienen para esta capacitación entonces vamos a ver según la lista que tengo por acá voy a ir en orden así que si si ni modo está de primero ni modo ¿verdad? María Dolores buenas noches buenas noches bueno mi nombre es María Dolores Argueta Landa Verde eh inicié hace unos meses los cursos con inglés corporativo eh luego pausamos por porque los documentos no nos entregaban a tiempo eh pero comenzamos con un compañero con con el intermedio luego el avanzado y luego nos quedamos así pausados y esperando el de tabla dinámica que hemos logrado llegar hasta acá y espero aprender bastante tengo toda la disponibilidad de de estar siempre presente en las clases haciendo las tareas y poniendo lo mejor de mí para aprender ahora bastante muy bien excelente María bienvenida gracias por su participación veamos Alison se encuentra por acá buenas noches hola buenas noches mi nombre es Alison Elija Escobar Garay me pueden decir Alison igual que la que habló antes empecé con Excel básico con usted continué con Excel medio y Excel este este se me fue el nombre avanzado y pues esperamos si avanzado y pues esperamos a las tablas dinámicas muy bien cuáles son sus expectativas perdón del curso pues aprender lo más que se pueda y estamos estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para aprender excelente muy bien buena disposición excelente gracias Alison muy bien vamos a ver eh Claudia Claudia Flores ok en buenas noches mi nombre es Claudia Stephanie Flores Flores eh normalmente me dicen Stephanie desde el Excel intermedio que he tenido la oportunidad de estar con inglés corporativos y así directamente llevando inglés verdad por el momento si lo tengo pausado el inglés porque me he enfocado más como llevar el el avanzado y me quedé pues a la espera de de tabla dinámica verdad porque si me inscribí y quedo ahí como pausado pero eh me llamaron así es que con gusto me anoté estoy muy interesada en aprender eh considero que es una herramienta que me va a facilitar pues bastante eh dentro de mi trabajo verdad porque si espero poder aplicarlo entonces eh ahí mi compromiso de conectarme todos los días y anotar y hacer preguntas si algo no me queda muy claro excelente muy bien Claudia bienvenida nuevamente gracias vamos a ver Dilcia se encuentra conectada Dilcia hola sí bueno como los otros compañeros lo han mencionado verdad hemos venido aprendiendo desde el inglés desde el Excel básico y luego el intermedio avanzado y así hoy conectar las dinámicas eh bueno mis expectativas es de que sea un curso que nos aporte una información clara y que tenga actividades que complementen el objetivo del curso para que se nos facilite a nosotros ya en la manera laboral eh de ya sea presentado un informe sea más fácil muy bien excelente gracias excelente dilucionadamente bienvenida vamos a ver Douglas Noé yo digo los nombres pero ustedes se vuelven a presentar por favor Douglas se encuentra por acá hola 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 ¿Dónde están? Ernesto creo que es Muñoz sí sí buenas noches buenas noches mi nombre es José Ernesto Muñoz me gusta que me digan Ernesto y bueno yo es la verdad que es primera vez que conozco de inglés corporativo la verdad que no los conocía y bueno yo espero eh seguir con otros cursos con ustedes quizás eh la expectativa que tengo es hace como 10 años un amigo podía manejar estas tablas dinámicas hace nueve años aproximadamente y nosotros manejamos mucho lo que es información en tablas así en excel entonces él eh hacía ese tipo de tablas y sacaba una tabla resumen hacía una sea un un promedio y hacía un montón de 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 tablitas que sacaba de tablitas que sacaba de toda una información global que a mí me me llamó la atención y hace como nueve años yo vi ese ese tema de tablas dinámicas entonces pues después de eso pues yo esperaría que aprender algo en este curso ok excelente Ernesto ok excelente Ernesto gracias por su participación esperamos que sea así verdad Gustavo Adolfo me suena Gustavo buenas noches buenas noches buenas noches ya es segunda ocasión que me toca trabajar con ustedes esperemos que todo salga bien verdad este me llamo Gustavo Adolfo para los compañeros eh me gusta que me digan Gustavo Gustavo siempre media vez el primer nombre en el problema eh pues realmente he aprendido bastante en estos meses que he pasado con estos cursos es bastante bonito porque lo había costado hasta bastante pero lo que hay ahora es demasiada información es bastante complejo y he aprendido bastante realmente espero seguir aprendiendo y esta de las tablas dinámicas para mí es algo nuevo y espero ponerle coco para esta agarrarla a la primera muy bien que bueno excelente verdad expectativa verdad gracias Gustavo vamos a ver eh tengo por acá no sé si es eh Jaime bueno sí que bueno sí sigue la lista hola hola buenas noches si es Jaime Antonio Valdez ese soy yo así que ahí estábamos siempre dispuestos a seguir aprendiendo y pues con eh inglés corporativo inicié en el Excel intermedio luego pasamos a avanzado y pues ahorita que se nos dio la oportunidad de comenzar con las tablas dinámicas pues ahí estábamos a la orden y con muchas ganas de aprender nuevos temas y seguir mejorando en esto de Excel Excelente, gracias Jaime bienvenido nuevamente, Jonathan Gracias, gracias Buenas noches a todos pues creo que como la mayoría vengo desde básicos de Excel acá llevo un poquito esperando para que empezara este módulo y pues con la expectativa de aprender como lo he ido haciendo en este tiempo para aplicarlo en el trabajo y tenerlo como conocimiento y una habilidad más pero por aquí siempre atento a seguir aprendiendo Muy bien gracias Jonathan, excelente creo que sigue José si no me equivoco si no está ah ok si José buenas noches buenas noches día pues mi nombre es José Luis Escalante vengo desde el curso básico con inglés corporativo y pues el objetivo es aprender algo nuevo o algo que ya se sabía para implementarlo en el trabajo o en algún futuro nuevo trabajo que se pueda presentar en el presente bueno en el futuro presente digamos así es excelente muy bien buena expectativa verdad veamos lea muy buenas noches mi nombre es lea rebeca chica sandoval he iniciado con inglés corporativo a participar en el curso de excel avanzado y pues ahora la oportunidad que se nos da verdad de estar en la parte tabla dinámica pues una de mis expectativas es poder aprender al máximo verdad sacarle provecho a este curso ya que en la ejecución de mis actividades laborales pues tengo que hacer muchos informes financieros y creo que esta sería una herramienta muy importante para poder aprovecharla y quizás ser más eficiente en la parte del informe muchas gracias 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 lea por su participación me queda quiero ver Milton creo que es si Milton hola buenas noches este mucho gusto mi nombre es Milton Antonio Melgar pues mis expectativas es consolidar un poco más los conocimientos del curso ya que en ocasiones hemos he trabajado con eso y pues me da gusto ver a caras a caras viejas pues como Jaime y la compañera que está aquí también compartiendo los los conocimientos muy bien excelente Milton bienvenido nuevamente verdad vamos a ver quien se me ha quedado Pedro y Omar creo que son los que nos empalten a ver hola buenas noches hola buenas noches Pedro bienvenido hola buenas noches mi nombre es Pedro Guzmán y igual estoy aquí desde intermedio y en este módulo mis expectativas es reforzar un poco la dinámica ya que mi trabajo se ocupa bastante y es una bonita oportunidad para poder mejorar muy bien excelente muchas gracias por su participación Pedro verdad vamos a ver Sandra creo no la no la he escuchado veamos se encuentra sí buenas noches mi nombre es Sandra Hernández Romero me gusta que me digan Sandra y una de mis expectativas sobre el curso es aprender más sobre tabla dinámica este hacer comparaciones y en el análisis de datos muy bien excelente Sandra gracias por su participación Allison por ahí se no podría activar mi cámara porque me falta la conexión ok y Douglas dijo por acá Douglas no es Romero Solano creo ah sí Solano aprender más de Excel realimentación del conocimiento muy bien vamos a comenzar entonces bueno nuevamente verdad aparte de lo que les acabo acabamos de de hablar todos y en consolidación en consonancia lo que todos necesitamos es aprender y a solidificar este conocimiento verdad de tabla dinámicas y gráfico dinámico porque es algo que se está ocupando día con día es algo que está muy dispuesto actualmente y que muchas de las personas a veces dicen ay pero que es que se ve difícil eso se ve se ve complicado lo que se está haciendo pero más sin embargo cuando ustedes empiezan a trabajar pues se van a decir no hombre esto lo que necesito es más práctica ¿me entienden? necesitamos eso solidificar el conocimiento nuevamente verdad vamos a vamos a continuar por acá con una presentación y vamos a comenzar con nuestra primera sesión la sesión uno introducción a tablas dinámicas ok así que eso es lo que vamos a desarrollar ahora y el el objetivo es conocer el concepto de tabla dinámica su utilidad en el ámbito laboral ¿sí? muy bien vamos a ver por acá algo muy vamos a comenzar entonces con una breve introducción ¿sí? solamente antes de comenzar tengo una duda y me gustaría que ustedes me contestaran y los que no pueden hablar me lo contestan en el chat ¿quiénes de forma empírica lo voy a decir así ya han usado tablas dinámicas a ver de forma empírica sin que nadie les haya dicho ustedes vieron un video en youtube ustedes siguieron los pasos y como que les funcionó vamos a ver muy bien veamos pues en mi caso profesor yo vi una vez un compañero que estaba haciendo una tabla dinámica y este así como usted dice de forma empírica me interesó porque hace más efectivo el trabajo en vez de estar haciendo un montón de tablitas de gráficos etcétera se hace más fácil algo que podría tardarse una hora se puede hacer en unos dos o tres minutos entonces me interesó y pues no me las puedo así definitivamente pero por eso estamos acá para aprender pero sí de forma empírica un poquito hemos visto las tablas dinámicas así es los que están acá y ya tienen algo de conocimiento en las tablas dinámicas y gráficos dinámicos lo que vamos a hacer es simple y sencillamente consolidarlo como les vuelvo a repetir el término ¿verdad? debido a que usted va a venir a practicar conmigo ¿verdad? a ver los términos conocer términos aplicación de métodos ¿verdad? y al final va a tener algo que lo va a respaldar y es un diploma ¿sí? todos vamos tras esa meta obtener nuestro diploma pero más allá de la obtención del mismo diploma es la obtención del conocimiento para los que no saben ¿verdad? yo tengo dos pantallas acá les comunico para que no vayan a pensar que me estoy distrayendo viendo para otro lado ¿verdad? así que por acá tengo la pantalla de la presentación y aquí los tengo a ustedes así que para que lo sepan vamos a empezar primero leyendo un poco ¿verdad? sobre lo que son las tablas dinámicas fíjense que las tablas dinámicas en Excel como lo dice la presentación son una de las herramientas más potentes que tiene la aplicación de Microsoft Excel con ella nosotros como decía por ahí una de nuestras compañeras podemos llegar a hacer análisis rápidos de información masiva ordenarla contabilizarla comparar patrones validar las tendencias de los datos entre otras muchas otras actividades y es que con las tablas dinámicas las posibilidades son infinitas si bien es cierto nosotros tenemos la posibilidad de crear las tablas dinámicas si tenemos una capacidad infinita de combinaciones habidas y por haber obviamente dependiendo de los datos que nosotros tengamos y es que en este curso lo que vamos a tratar la manera es de ver cómo sirven las tablas dinámicas y cómo utilizarlas que realmente eso es básicamente lo que vamos a hacer permítanme voy a cerrar acá un momento entonces básicamente las tablas dinámicas son el preámbulo de las gráficas dinámicas si ustedes se recuerdan nosotros no podemos generar ningún contenido gráfico si no contamos con el elemento de la tabla básicamente si estamos entonces otro concepto que se maneja de las tablas dinámicas es que podemos decir que son una herramienta que permite hacer tres cosas resumir analizar y agrupar fíjese bien esos tres son los los tres ejes centrales de lo que es este tema en específico tablas dinámicas y gráficos dinámicos puesto que con ella vamos a realizar lo que decía anteriormente patrones comparaciones y tendencias mucho de lo que es tabla dinámica permite que nosotros nos convirtamos no solamente en diseñadores técnicos en la creación de las tablas dinámicas sino que también le demos un aspecto tecnoanalítico si a qué me refiero con esto a que aunque yo sea el diseñador de la tabla dinámica y con ella obviamente cree lo que nosotros vamos a a llamar como tablas dinámicas me da la facultad a mí de decirle por ejemplo si a mí me piden un diseño de una tabla dinámica a mi jefe superior decirle mire jefe fíjese que se ve esta tendencia acabo de revisar los datos y esta es la tendencia por ejemplo de la venta verdad hablándolo en un aspecto ya más de dominio de ustedes hablando de la venta entonces si estamos nosotros generando un informe un reporte final con tablas dinámicas entonces podemos decirle mire jefe tenemos problemas según lo que se ve en las tablas dinámicas que se han generado que son las respuestas a los datos que hemos recibido hay una cierta decaída entonces podemos nosotros decir que se van a podemos comparar los elementos podemos ver las tendencias si se va a la subida o se mantiene o si va de baja como dicen entonces eso es lo que vamos a tratar verdad de inculcar en este curso con ustedes muy bien pero para qué sirven las tablas dinámicas ustedes no sé si se han hecho la pregunta de esta pregunta anteriormente para qué creen ustedes que sirven las tablas dinámicas sí para qué creen que sirven bueno pues creo que para resumir una información que tenemos en un modo global digámoslo así para hacer un análisis más concreto y como usted menciona ver las tendencias hacerlo más eficiente correcto lo que estamos buscando o la utilidad de las tablas dinámicas es que vamos a trabajar con grandes volúmenes de información si no estamos hablando de una tablita de dos empleados por ejemplo como los que vimos en excel básico intermedio o avanzado en aquellos fueron ejemplos verdad hoy estamos hablando de una gran gama de datos entonces si a mí me dicen mire carlos aquí le tengo una base de datos necesito me realice por favor un análisis respecto a las ventas o respecto a a la tendencia que llevan las ventas con respecto al año pasado entonces necesito varias cosas necesito lo del año pasado y lo que llevamos de este año para poder hacer y ver cómo íbamos en el año pasado y cómo estamos en este año y poder hacer una comparación en primer lugar entonces dentro de esta vista de patrones y todo lo que vimos anteriormente con respecto a las tendencias estas tablas dinámicas nos van a permitir filtrar también información si podremos ver solamente la información que necesitamos visualizar campos de la base de datos que estamos utilizando y cambiar fácilmente las columnas y las filas con las que queremos trabajar en la hoja de cálpe yo sé que ustedes me comprenden cuando cuando hablo de las diferentes combinaciones de la configuración de las tablas dinámicas ¿por qué? porque cuando creamos una tabla dinámica específicamente como les dije estamos hablando de la combinación de muchos elementos ¿verdad? entonces va a depender también de la cantidad de campos que estas tablas tengan ¿sí? entonces para que nosotros podamos utilizar estas tablas también tendríamos que comprender un poco el origen de las de los datos ¿sí? entonces específicamente cuando estemos trabajando con las tablas dinámicas y ya cuando hablemos de la masificación de los datos tenga mucho en cuenta que no solamente esté trabajando con un grupo general sino que está trabajando con un el grupo global dentro de la tabla dinámica haga de cuenta y caso que la tabla dinámica es el resumen de una tabla o de una base de datos vaya en cuestión en cuestión eso es ¿sí? la tabla dinámica es el resumen que usted que usted pudo generar de un conglomerado de datos mucho más grandes ¿sí? entonces eso es la utilidad más importante de las tablas dinámicas ¿sí? muy bien sigamos ahora bien vamos ahora con una pequeña demostración ¿sí? les voy a comentar lo siguiente para la demostración o para las demostraciones vamos a tener que utilizar un libro de excel ¿verdad? y la primera hoja le vamos a poner como nombre ejercicio 01 ¿ok? vamos a realizar los pasos de la demostración que voy a ir realizando lo puede ir haciendo de la mano conmigo ¿verdad? y va a guardar el documento con el nombre semana 01 para los que no han estado conmigo en cursos anteriores les quiero comentar el curso está diseñado para evaluarnos en la plataforma de modo teórico ¿sí? entonces conmigo van a evaluarse de forma práctica estamos entonces diariamente en esta clase o hacer haremos una demostración o ejercicio o tarea cualquiera de esas tres ¿sí? si es demostración lo voy a hacer yo pero lo van a hacer junto conmigo ¿sí? si es ejercicio voy a dar los lineamientos para realizar el ejercicio y lo voy a comenzar yo y lo van a terminar ustedes y la tarea si es que se llega a dar yo hago una demostración sin que ustedes la hagan y les dejo un archivo para que ustedes sigan los pasos de la de la tarea y ustedes realicen generen la hoja con el número de ejercicio en el que bajas no sé si me doy a entender con esta parte de la práctica ¿sí? así es que aquí conmigo chicos este tienen que departar por lo menos unos 15 minutitos ¿verdad? diarios ¿verdad? para que ustedes puedan si no lo terminan aquí conmigo pues lo terminarán en esos 10 o 15 mil minutitos ¿ok? muy bien permítanme un momento abramos por favor nuestra nuestro libro de Excel ¿sí? y le vamos a poner como nombre ¿cómo le dijimos que le vamos a llamar a este primer archivo? ejercicio 01 no a la hoja a la hoja le vamos a llamar ejercicio 01 pero el archivo le vamos a llamar semana 01 ¿ok? este archivo va a contener 5 ejercicios o sea los 5 ejercicios de toda la semana ¿estamos? el día viernes al finalizar la sesión en el grupo de Excel les voy a compartir un video y un enlace a un drive ustedes van a seguir las indicaciones del video y van a subir ese archivo de semana 01 a un drive y yo lo voy a estar revisando los fines de semana ¿ok? si usted complementa esos cuatro archivos en el curso usted va a recibir además del diploma de Excel de inglés corporativo con Insapor un diploma mío a título personal con la nota que usted se saque en los trabajos de los ejercicios que va a entregar así que le voy a dar un segundo diploma ¿estamos? ¿sí? muy bien ahí les voy a enseñar cómo es el diploma para que se vayan haciendo la idea muy bien entonces el archivo se va a llamar semana 01 y nuestra primera hoja se va a llamar ejercicio 01 ¿bien? me avisan cuando estemos ahí muy bien vamos a ver excelente Pedro fíjense bien que las tablas dinámicas en Excel también conocidas como tablas pivote no sé si alguien había escuchado ese término ¿sí? nos ayudan específicamente a ocho ítems o sea ocho puntos cruciales la consulta de manera sencilla la visualización de los datos el manejo y trabajo de cálculos con fórmulas la profundización de detalles de la base de datos la expansión y contracción de la información el ordenar filtrar y agrupar también obtener diversos resúmenes de datos y la presentación de los informes así que miren esa es la gran gama de posibilidades con las que nosotros contamos al trabajar con las tablas dinámicas miren ¿qué les parece? a ver ¿qué les parece eso? ¿qué les parece? ¿qué les parece? muy bien vamos a hacer esta tablita chicos ¿me ayudan por favor? ¿sí? se la voy a compartir bueno la estoy proyectando acá pero también se la voy a compartir en el chat de Zoom todo lo que sea así como ejercicio de este tipo descarguen las imágenes ¿ok? que yo les vaya dando ¿sí? alguien escribió el grupo permítame copiamos eso por favor todavía tenemos unos minutitos por acá no vamos a usar una gran base de datos ahorita porque o sea ¿para qué? vamos a trabajar con una pequeña tablita una pequeña un pequeño un pequeño rango de valores para que nosotros podamos darnos cuenta ¿verdad? de lo que vamos a estar haciendo con este tema de la introducción ¿sí? tenemos sucursal tenemos 10 sucursales tenemos unos vendedores y tenemos las ventas semanales por cada una ¿verdad? 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 Gracias. Bien, quien vaya terminando, obviamente me va avisando ahí en el chat, mire, ya lo terminé. Solamente vamos a ir ejercitando un poco esta parte, ok. Tenemos sucursales, vendedor, semana 1, 2, 3 y 4. Ah, perdón. Ya lo envié. Gracias. Buenas noches, Carlos. Yo me voy uniendo. No me voy uniendo. Ah, Ricardo, bienvenido. Gracias, igual, Carlos, gusto verlo de nuevo. Por acá estamos. Excelente, Carlos. Por acá estamos introduciéndonos un poquito, don Ricardo. Vamos a realizar este rango de datos en nuestro Excel, ¿verdad? Los estoy esperando a que lo digiten, ¿verdad? Para que practiquemos un poco ahí y darles unos cuantos alineamientos para lo de las tablas dinámicas. Oye. Ah, ok. Entonces lo voy a digitar. Ok, démosle. Acá tenemos todavía los minutitos ahí, ¿verdad? Por ser primer día, no se preocupen. También espero explicarles un poco en la plataforma porque vamos a tener también participación ahí dentro de, dentro de la, dentro de la aula virtual. Gracias, Carlos. Muy bien. Lea, ya está lista. Excelente. Son pocos datos, ¿verdad? Como les digo, aparte de la demostración, es que nosotros también vayamos trabajando, ¿verdad? Con los datos. Ahorita, esta semana va a ser bastante sencilla, ¿verdad? Ya de ahí vamos a ir aumentándole un grado de dificultad. Como comerciales, lo que finalizan por ahí también comentarles que ya también ya va a estar dentro de poco va a estar disponible el curso de macros y VBA en Excel, ¿verdad? Para los que estén interesados, ¿verdad? Va a estar, va a estar disponible muy pronto. Está en revisión ahorita, está en revisión ahorita, con inglés corporativo. Así es que para aquellos que les gusten un poco los retos, vamos a estar ahí también apoyándolos en ese curso. ¿Verdad? Ya que les quiero comentar que este curso lo he diseñado yo, tuve la oportunidad de diseñarlo yo y también ese curso de macros para los que ya más o menos. Así es que ahí está el comercial. Vaya, quien tiene ahí problemas con el Excel, ¿verdad? La grabación, óigame, yo le voy a decir algo. Si alguien ahorita no puede hacer el ejercicio, no hay ningún problema. Lo que sí no quiero es que se me vaya a saturar después, ¿sí? Por esa razón es que esta semana va a ser así, tranquila, porque vamos a ir haciendo los ejercicios, ustedes conmigo, ¿sí? Va a haber un momento en donde yo voy a dar la clase, los voy a invitar a ustedes a que abran su Excel y nos enseñen. Así que en esa, ni les voy a decir qué semana es para que estén listos. Oye, así es que se me preparan ahí. Muy bien, solamente para ir en lo que van terminando, ya Pedro, Rebeca, ya terminaron, ¿verdad? Solamente comentarles. Es un, esto que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Es básicamente especificar un poco lo que es el alcance que va a tener nuestros datos, ¿sí? Gracias, Claudia. Muy bien, excelente. ¿Sí? Entonces, también hay que comprender todo esto. Excelente Jaime, bien hecho. ¿Verdad? Todo esto de lo de las tablas dinámicas, quiero que entiendan un término que no sé si va a ser nuevo para ustedes, pero aquel elemento que vamos a usar de insumo para crear la tabla dinámica, en este caso es este elemento, le vamos a llamar tabla origen. ¿Sí? La voy a convertir en tabla, miren. Yo creo que esto ya lo saben ustedes, los que vienen de, de inglés corporativo. ¿Sí? Ya saben qué es esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién se recuerda cómo se activa lo que es la tabla, la creación de tablas en Excel? ¿Con qué combinación de teclas? A ver. Menos mal que no estoy haciendo preguntas. Es con control Q o con control T. Miren, aquí está, ven, menú insertar y aquí está esta tabla. Y ahí dice, miren, control más Q. Y dice, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Miren. ¿Sí? Entonces, este elemento que tengo en este momento acá, miren. A esto le vamos a llamar tabla origen. ¿Sí? Vayan apuntando ahí, ¿verdad? La tabla origen es la primera tabla que se crea y de la cual se parte para crear la tabla dinámica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, antes de que veamos lo de la creación de la tabla dinámica, porque hoy solamente nos vamos a quedar hasta ahí, no crean que vamos a hacer un montón de cosas el primer día. ¿Sí? Quiero comentarles lo siguiente. Cuando usted crea una tabla, ¿Sí? Es esto, miren. Viene acompañada de esta hoja o ficha. ¿Sí? Estamos. Y Excel me le da un nombre, miren. Acá está, ven. ¿Cómo se llama esta tabla? Porque ya Excel sabe que esto es una tabla. ¿Cómo se llama? Ajá. Ajá. Jaime. Tabla uno. Perdón, el nombre que le da por default es tabla uno, pero igual creo que podríamos cambiar a nuestra conveniencia el nombre de la tabla. Correcto. Y eso es lo primero que vamos a hacer, miren, le vamos a llamar vendedor X semana, miren. Así que miren, teniendo la cualquier celda de la tabla seleccionada, vamos a venir y vamos a borrar y vamos a poner vendedor X en mayúscula semana. ¿Sí? ¿Sí? Así que así se va a llamar mi tabla origen. O incluso yo le puedo poner tabla origen como nombre, friends. ¿Sí? ¿Ok? Además de eso, les quiero comentar que cuando ustedes crean una tabla, miren, automáticamente Excel también me crea los filtros, miren. ¿Sí? Tengo acceso a filtrar lo que es la tabla origen. ¿Sí? Son ciertas características que vamos a tener de acceso cuando estemos trabajando con este elemento. ¿Sí? Así que la primera tarea para el día de hoy es, vamos a cambiarle un poco el diseño. Yo voy a optar por algunos colores. Ustedes pueden cambiar el color que quieran. Yo le voy a colocar este en azul, miren. Y otra cosa que voy a hacer, póngame atención, me voy a venir a inicio y como todo esto es dinero, le voy a aplicar formato contabilidad. ¿Sí? ¿Me avisan cuando estén ahí? ¿Ya está así como lo tengo yo? Sí, ya. Ok. Y lo último que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Necesito agregarle la fila de totales a esta tabla. Vean cómo lo voy a hacer. Me voy a venir a la ficha diseño de tabla. Le voy a dar clic donde dice fila de totales. Y miren. Ya me apareció, ¿Ven? Entonces, aquí necesito los totales. Vean. Le dan clic a la celda y aparece este botoncito. Y le dan clic. Y aquí le ponen a todos suma, miren. Para que se vean. Le hacemos un poco más amplia. Suma, miren. Sí. Suma, miren. Perdón, ¿Dónde se fue, Carlos? Porque como estaba digitando y no me percaté. No hay problema, don. Aquí, miren. Se viene, estando en la tabla, se viene a diseño de tabla y marca este ícono, este chiquecito que dice pila de totales. Y le va a aparecer esta fila, miren. Ok. Y aquí es donde le va a seleccionar, dándole clic a cada una de las celdas, en el botoncito que aparece a la par, en la que el comando suma. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y para finalizar, vamos a crear una acá, miren. Una nueva. Que no estaba. Totales. Miren. Voy a escribir la palabra totales y vean lo que sucede ahorita, miren. ¿Se fijaron? Ahora lo único que voy a hacer aquí es poner una función, miren. Suma. Y voy a arrastrar dando un clic. Desde semana uno hasta semana cuatro. Yo sé que no lo van a alcanzar a ver porque está en azul, pero eso es lo que aparece, miren. ¿Sí? Entonces, le voy a cerrar paréntesis y le doy Enter. Y vean lo que sucede con todo el resto de la columna. Miren. Y al final aquí, solo le pongo suma, miren. Y tengo el total por las cuatro semanas por vendedor y tengo el total de ventas por semana por todos los vendedores. ¿Sí? No sé si les faltó alguno de los procesos acá. Recordemos que como ya estamos sobre el nivel de intermedio, ¿verdad? Yo espero que si hay alguna duda sea, digámoslo así, procedimental un poco, ¿verdad? Pero ya todo esto ustedes lo tienen que manejar. ¿Sí? Carlos. Dígame, Ernesto. Y para sacar todos esos totales, por ahí vi un tutorial que decía control igual cero. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer en este caso? Lo que pasa es que cuando tenemos la tabla, Ernesto, con una fórmula que usted cree aquí, automáticamente en la tabla se genera un arrastre automático. O sea, esta fórmula que yo la hice solamente ahí, no la tuve que arrastrar. Simplemente creé la primera y como esta tabla es un sistema, entonces Excel entiende. Ah, como él está sumando aquí, entonces yo voy a hacer la suma de todas las demás. ¿Sí? Si yo lo hubiera hecho aparte, tendría que haberle dado control, doble clic acá, para que se arrastrara la fórmula. Pero ni tuve que hacer eso, miren. ¿Sí? Ok. Estamos. Gracias. ¿Cómo lo hizo? No lo vi, Carlos, el de los totales. Aquí simplemente puse la función suma y puse esto. Di clic desde semana 1 hasta semana 4 y solté. Hice reparentesis, miren. Dentro de la función suma, miren. Eso que está dentro del paréntesis no lo escribe usted. Lo escribe el propio Excel cuando usted da clic a la semana 1, que es aquí, y arrastra hasta la semana 4. ¿Listamos? Ok. Muy bien. Para finalizar con esta sesión, miren. Vamos a ir trabajando de a poco a poco en la primera semana, ¿verdad? Así es que yo les pido que los que no lo han podido realizar porque tienen algún inconveniente, traten de hacerlo, ¿verdad? Ah, dígame, Ernesto. Ah, ok. No, yo soy el que tengo problemas con el Excel, pero yo después me quedo después de clase y lo arreglamos. Ok, excelente. Entonces, no hay ningún problema, ¿ok? Lo otro que quería comentarles. Sí, lo otro que quería comentarles es en la plataforma, fíjense bien. Por cada sesión hay un laboratorio, ¿ok? Así que estamos aquí, miren. Tablas dinámicas, ¿verdad? Que son. Esta es la introducción. Luego viene el contenido, que es la utilidad. Aquí está lo que les mencionaba hace un momento. ¿Vean? Sí. Y luego está el video que acompaña a esta. Este video, usted lo puede revisar. Sí. Toma otros aspectos importantes de lo que vimos ahora. Sí. Y luego está el laboratorio. Miren. Cada vez que terminemos una clase, usted tiene la obligación de hacer el laboratorio. ¿Estamos? Y tiene que aprobarlo. Tiene que intentar aprobarlo con el 80% o más. ¿Sí? Yo les pido que lo vayan haciendo diario para que no se les vayan a acumular. ¿Estamos? ¿Sí? Excelente, Douglas. Muy bien. Entonces, vamos a guardar este archivito, miren. Con el que nos vamos a quedar acá. Les tiene que quedar de esta manera. Y este va a ser el insumo que vamos a ocupar para la clase del día de mañana. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ok. Excelente. Solamente, permítanme un momento. Quiero saber si hay alguna duda. Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, yo me incorporé a media clase. Carlos, no sé qué es lo que dio al comienzo. Un poco de teoría. No se preocupe, Ricardo. Un poco de teoría. Esta presentación ya se la voy a colocar ahí en el grupo de WhatsApp. Todos están en el grupo, ¿verdad? Claro. Bueno, yo me acabo de notar. Lo que pasa es que el WhatsApp que yo tenía era el del otro muchacho. Ah, ok. Excelente. Entonces, ahí les voy a estar colocando lo que sería en este caso el video de la grabación de esta sesión y la presentación para que ustedes puedan leer. Igual, las presentaciones están creadas en base a la información que está en la plataforma y que está en el manual. Así que no hay ningún problema. Solo si alguien lo quiere más visual, pues aquí va a estar disponible para ustedes. ¿Estamos? Ok, Carlos. Muy bien. Agradezco mucho, ¿verdad? La atención que ustedes han tenido de haber tomado esta capacitación. Y no solamente por mí, sino que por ustedes, ¿verdad? Porque recordemos de que, como decían muchos de ustedes al comienzo de esta sesión, que lo que estamos buscando es mejorar, lo que estamos buscando es retomar conocimiento, ¿verdad? Algunos lo están retomando, otros lo van a, digámoslo así, a modernizar, les digo yo, ¿verdad? Específicamente. Y yo espero, ¿verdad? Que este curso sea de mucho beneficio para ustedes, tanto personal como profesional, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando nosotros como inglés corporativo poderles servir para que ustedes puedan capacitarse y ponerlo en práctica. Que es el fin último que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que, sin más, les agradezco mucho por haber estado con nosotros en esta sesión. Y los invito a estar listos el día de mañana a la misma hora, al menos un minuto antes de las ocho de la noche, ¿ok? Así que ya les tomé asistencia, captura. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Gracias, profesor.